Muy bien amigos y amigas, bienvenidos a otro video más Ya están haciendo la instalación de las puertas y ventanas Y el día de hoy vamos a ver como va a lucir la casa A ver nada más este mega balcón hermoso que se ve Es que, yo creo que tal vez entre unas 2 horas ya está todo listo Ya, ya no sé Entonces así es como va a lucir ¿Por qué razón estamos poniendo las puertas y todo antes? Porque simplemente no podemos poner el techo Ya que si ponemos el techo pues tendríamos que desarmar la casita que tiene doña Silvia Allá Y entonces ¿Dónde se quedaría ella viviendo? Entonces no podemos aunque queramos Con las tomas Entonces, aunque queramos mucha no podemos desarmar la casa Ya que sería como que dejarlo sin donde vivir Si puedes darse cuenta Ya todo está repellado Gracias también a Sofía y a Elena Elena creo que se llama la persona Déjenme ver, certificar Porque si no Voy a ver si este Este, voy a ver el nombre de la persona muchachos Ah si, es Elena Elena ella ha estado también apoyando Gracias también a ella por la donación que hizo Que sin la ayuda de estas dos personas Pues no se habría continuado la casita hasta este punto En realidad la casa está muy muy avanzada Yo creo que en un par de días estaremos terminando todo Vamos a ver Dice acá No dice el nombre completo pero Me aparece como Elena Ella este, hizo una donación Digamos fuerte de 7800 tx Para poder avanzar esta casa No tengo el tacto exacto Pero vean nada más La casa ha quedado ya lista y preparada Aquí tenemos enterrado los tubos Mawich Entonces podemos empezar aquí Para poner la T De este lado te tenemos aquí Como vean Ok Este tuba vení para acá Tuva Marca una línea aquí mirá Ahí como más o menos Marca una línea Una línea nada más Solo marcar ¿No? Este No Así ven Cruzado Así ven Así Ajá Eso ven Ok Así Así De ahí para allá Va a ser la bañera Y aquí va a ir ubicado el baño Ya tenemos aquí la tubería Esto solo vamos a ir para acá La tubería del baño Aquí va a ser el baño Sí porque no puede quedar La bañera Y por aquí va a salir No Como va a ser cortina Ah cortina Es cortina Sí porque aquí es cortina No hombre no haces de vidrio No hombre no sabe carísimo Vean acá todo repellado No bonito Aquí vamos a los soldadores Ya listos y trabajando Este Son los mismos soldadores Que siempre vamos a echar aquí Echarle la mano también Porque ellos acomodan el precio Este Pues los buceamos Verdad cuando se necesita El trabajo Así que Porque alguien quiere un trabajito Por ahí Puerta Balcón Trabajo Corredor Ahí están ellos a disposición Entonces Muchachos Ah entonces Si hay que empezar a raspar ahí Pero ¿Dónde va a quedar la pila? Ah la pila Va a quedar así No la pila tiene que ir obligadamente Viendo para allá Ajá Porque no hay de otra manera Recuerda que el agua va a salir para allá Más o menos Casi pegadito a la pared Porque ahí va a estar Ahí va a estar el Ahí está el ¿Cómo va a meter el tubo va? Sí Es en el de tres Recuerda que es en el de tres Bueno ¿Qué va a pasar aquí? Es que aquí vamos a adaptarle Una T Ya que este es de aguas judiales Y esto es lo que va a salir De acá Ahí está el tubo de cuatro Esto ya no va a romperse No Ya no salimos Esta instalación no la hicimos Ese día Que hicimos todo el trabajo De la casa Pero Este ¿Cómo va a quedar? Básicamente después de eso Ya podemos traer el cemento Ya va a quedar Ya va a quedar Ya va a quedar Ya va a quedar Vamos a traer En realidad Mucha Que la persona Digamos las personas Que están patrocinando Esto Por ejemplo Se llama ¿Qué? Doña Sofía El que patrocinó el cemento De adentro Ah Todo lo que está aquí Ajá Sofía Ella quiere el piso listo Acá ¿verdad? Sí Entonces En este caso Tiene que ir a venir Un albañil Que si sepa ese trabajo Y hacerlo Porque si no Nosotros No nos va a quedar Liso Yo soy consciente De que nos va a quedar Áspero Una vez Sí una vez Va a quedar Lo mismo Áspero Ah sí Entonces muchachos Tenemos solo A la nena Y a Belinda Por acá Buenos días a todos Bienvenidos Aquí Al canal El día de hoy Vamos a estar aquí Viendo Que podemos hacer Muchachos Yo sé que Esta casita La hemos dado Sin parar Casi ¿Vos? Sí Sin parar Sí Solo unos días Se han parado Porque el bañil A veces no ha venido O porque el material No está Pero en realidad Sí se le ha dado Sin parar Casi Entonces Gracias Ah ese es para el baño Porque mirá Hacen para acá Ahí lo dejé Ve Este mirá Como ahí tiene un tubo Y ya tiene un codo Ese codo Va a girar para acá Y va a levantar Aquí O sea que necesitamos Otro pedazo De tubo De cuatro Para que levante Seguir No tenemos No hace trabajo Vamos a seguir A conseguir Tuvo de cuatro Vamos a seguir Un ratito Muchachos Cuando los bancos Estén listos Porque yo sé Que cuando los bancos Estén listos Todo va a quedar Ya estuvo Ya terminamos El trabajo Muchachos Todos arriba Vean nada más Cómo quedó Malwitz Cierra las puertas Las ventanas Porque pueden entrar Los ladrones Y la llave Entonces deja abierto Una puerta Ok Nena Cerra una puerta Ahí Aquí está Ahí está Bueno pues Así es como ha quedado La casita En este caso La puerta Cerra tú ¿Vas a cerrar la otra? A tu Al odio Nenas Ok A ver A ver cómo se ve Bueno muchachos Esta es la primera casa Que le hacemos Suficiente entrada de luz Si se dan cuenta Eso ahí Esa 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 Este balcón Quedó ahí Bastante Bonito Este Solo falta un hierro Que ponerle arriba Para que agarre una firmeza Nada más Que ese hierro no vino Porque estará Este Poniéndose En los siguientes días Que es lo único Que hace falta Y eso va a quedar De una vez Potente Bueno Desde aquí Vamos a ver Esta casita Tiene 10 metros Y medio Con un gasto De 36 Ok ya estuvo Ahorita si ya No sé si ya me escuchan Mejor o no Y no sé si se escucha El otro video Yo creo que aquí tengo La foto De lo que Que Esperemos que yo escuche Ok amigos Vuelvan a cerrar Le doy la puerta Otra vez por si acaso Solo para que la gente Vea como se da Y todo Si porque Yo creo que no No nos escuchó Tal vez nos escuchó El otro video Muy bien Estamos ya Presentando la casa La futura casa De Sofi De Sofita De Sofita Mira no se cerró Por dentro Cierrelo Melinda Cerrelo Cerrelo Melinda Ah tiene pasador Y ahí Así de este lado Y no decía Que yo tenía pasador No Este solo tiene Que este Para candado Digo para llave Afuera Bueno pues Entonces Así es como está La casita muchachos Gracias a Dios O sea que uno no tiene chapa El otro no tiene chapa Vene a tu chapa Ya ahorita Estamos ya listos Para traer El siguiente paso Creo que va a ser el piso El piso Se va a ser el piso Del cuarto acá El piso De la cocina Abrimos Vamos a entrar A ver como quedaron La tubería Y el piso De lo que es Aquí afuera En el corredor Vamos a mostrar Muchachos Como quedó la tubería Para que vean Que estamos trabajando No es la llave Bien Bien Tiene que ser Buenas Buenas Deberíamos dejarlo Sin lámina Aquí a luz Abrí aquí Y esto les va a ayudar A la gente Para que cuando cocine Doña Silvia No le haga mucho calor Y le salga luego El humo El humo Ok La tubería está de esta manera El tubo de aguas rudiales Y la tubería De lo que es El baño Digamos El baño El baño Ya la taza Y aquí sería Como ella dijo Que su filita La quería aquí Porque el desagüe Va a ser para allá Entonces nosotros Le vamos a poner aquí Para que tire para allá El problema es que Esto es herencia de un chá Y la herencia de ella Únicamente llega Hasta donde está la casita Nada más Entonces Al otro lado El dueño es otro Digamos ¿Dónde le llega aquí? Ahí nada más Por ahí llega De ahí para allá Es otro Y si le tiramos el agua sucia Para allá Pues le va a afectar Entonces ella dijo Que tiremos el agua para allá Entonces el agua va a tirar para allá Y el plan mío Era que la piba Quedara Digamos A la orilla del balcón Para que tuviera aire fresco Ya todo el tiempo Pero como dice Que ahí va a poner la cocina Ahí va a quedar la cocinita Yo siento que va a quedar calidad Ya los próximos días Ustedes van a ver Cómo va a quedar Ya de Calidad porque allá Nosotros en la casa Si tenemos ¿Así? Sí Y pega aire Bien fresco Macizo Y está bien Así a la vista Cabal Donde uno ve Puede ver así Sí, porque me imagino Que la casa va a estar fresca Porque por ahí No entró el aire Bastante Y fíjate que es la primera Es la primera casa Que hacemos así Sí Y en calidad va a quedar Aire acondicionado Cabal Entonces sí muchachos Nos vamos a ir a este video Cerremos las puertas Ahora sí Puertas Balcones Ventanas Si se dan cuenta Para la gente que decía Que tal vez no iba a llevar ventanas Bien Vean de este lado También está la ventana Vean Si se dan cuenta Este Se lleva la llave Porque la llave No se puede quedar Salía ya del otro lado Así que ya se ve bonita la casa Bien pintadita Mira esta casa Puchita hermosa Y ese color se va a llevar ¿Cuál? Este La puerta va a negro No se O saber qué color se le va a pintar acá A la pared Para que le vaya el toque No, si es valor de gris Ya la pintamos Estoy aquí Es que a la hora De que Cierren esta puerta Este Esta No, ya la cerra por dentro Este por fuera No, pero por ejemplo Pierden la llave No sé Cómo decirle Está menos raro Porque No, que ahí puede comer Un candado Sí Puede poner el candado Por lado o fuera También Y si se le pierde la llave Entra por acá Pero si La tiene acá Cerrado Entonces ¿Cómo hace progreso? Y no probaste la llave Pero Por eso Si la llave la deja aquí afuera Ah Tiene que Quitar una lámina Y Entra Ya sería Ya sería En caso de que olvide la llave Pero de todas formas Aunque aquella tenga llave Y esta tenga llave Pero si se le olviden Las dos llaves adentro Igual O sea que Pienso yo que está bien así Porque como es un solo cuarto No hay más familias Digamos Como parejas Entonces La misma familia que va a estar aquí Es la que va a cruzar a la cocina Y más que todo La cocina Tiene su puerta Es porque Para que no den la vuelta Y en caso de que venga familia O algo así No tengan que pasar Otra gente quería que el baño Quedara adentro del cuarto Pero en caso de que ellos Dejan alguna visita O sea que Si van a ir a hacer su necesidad Van a pasar cuarto Y ahí todas las cosas Entonces no hay mucha privacidad Que se siga Entonces es mejor que esté En un lugar separado Y ya Yo sé que quedó la parte de la cocina Y todo Pero Digo yo Está bien cerrado O sea Está bien cerrado ¿Te das cuenta? Va a estar bien cerrado ahí Los olores van a salir por atrás Va a tener su tubería bien adaptable Calidad ¿Y como tiene Colocilla con el aire? También Colocilla Ahí va a ventilar el aire O sea que ahí uno va A hacer su canción Bien fresca Nos vamos entonces Vamos a despedirnos muchachas Hemos logrado hacer esto hoy En otra próxima Estaremos por acá Les voy a tirar una foto Desde aquí A ver como queda Ah Desde aquí va a quedar Santo Dios De quien será esta casa Vamos a poner ahí Para que ustedes tengan un título De lo pueden